Incluso hoy, se habla mucho de cómo un chamán nativo americano se convierte en águila. Aquí, los científicos ocultistas desarrollaron otro tipo de métodos. Escogen otras formas y hacen que las formas funcionen de cierta manera. Las ciencias ocultas tienen muchos aspectos. Atarvanaveda es todo sobre esto. En las culturas nativoamericanas, creen que los espíritus animales juegan un papel en la vida humana. ¿Cuál es tu entendimiento de la naturaleza, de la relación entre la energía humana y la energía animal? Mira, en ciertas ciencias ocultas, hay ciertas cosas que uno puede hacer. Pero, esas cosas son vistas como totalmente innecesarias en el ámbito espiritual. En el ámbito yógico, estos son vistos como totalmente innecesarios y como un paso hacia atrás. En términos de lo oculto, estas cosas se hacen. Recientemente, cuando estábamos de excursión en Nepal, nos encontramos con un valle como este, donde algunas tribus nepaleses están haciendo algo de ocultismo con animales. Y estos son procesos muy poderosos, pero, Estas cosas eran significativas, o útiles, antes de que llegara la tecnología moderna, porque se podían hacer ciertas cosas. Existe toda una tradición de chamanismo, donde es... Incluso hoy, se habla mucho de cómo un chamán nativo americano se convierte en águila, se convierte en mosca, se convierte en lobo. Se transforma en alguna otra forma y llega allí y todo eso. Así que estas no son solo historias, es una gran posibilidad que uno pueda transformar su forma, si así lo desea. Entonces, sobre las personas que toman las formas que desean, de acuerdo con la conveniencia, no es algo nuevo, o no es algo inaudito. Casi en todas partes del mundo está allí. En particular, se está publicitando en gran medida sobre los chamanes de América del Norte y del Sur en estos días, sobre los chamanes que se convierten en águila y en lobo. Estas dos formas son muy comunes para ellos. Eso no era desconocido aquí, pero fue menospreciado en esta cultura. Allí está siendo admirado, porque esto no es espiritualidad, esto es lo oculto. Aquí, nuestros científicos ocultistas, los llamo científicos porque son de ese tipo. Ellos no se molestan en convertirse en un pájaro o un animal por el riesgo, porque cuando adoptas la forma de otra cosa, este cuerpo tiene que ser preservado y siempre puede ser mal usado. Así que ha habido incidentes en los que alguien dejó su cuerpo aquí con cierta seguridad y digamos que se convirtió en un águila y voló durante un tiempo. Pero cuando el águila regresó, el cuerpo ya no está. Ahora, ¿qué hace el águila? Un águila viene y se siente aquí y dice, soy un yogui. Un estado patético, ¿no es así? ¿Por qué no puedes volar? ¿Piensas en un águila? Ser un águila es una gran cosa. Ser un águila no es una gran cosa. Aunque vuela alto, solo mira hacia abajo todo el tiempo. Es mejor sentarse aquí y mirar hacia arriba en lugar de subir y mirar hacia abajo. De verdad. Entonces, Aquí, los científicos ocultistas desarrollaron otro tipo de métodos. Es decir, ellos mismos no toman otras formas. Escogen otras formas y hacen que las formas funcionen de cierta manera. Tomarán cierto animal. Por lo general, una cosa que se usa mucho es un pollo. ¿O crees que es un desperdicio? Sabes que el pollo tiene que ser un pollo joven y vibrante sin cocinar. Así que, libera la vida del pollo y usa esa forma de vida para hacer ciertas cosas por ti. En lugar de que tú tomes el cuerpo del pollo, haces que el pollo haga cosas controladas por un pollo a control remoto. ¿De acuerdo? Un pollo a control remoto es mejor a que te conviertas en un pollo, ¿no es así? Porque si te conviertes en un pollo, existe un riesgo. Dejaste tu cuerpo y te fuiste. Saliste como un pollo e intentaste hacer algo y te convertiste en el tandoori de alguien. Entonces, evolucionaron mejor, métodos más sofisticados para lidiar con las mismas cosas. Así que, sí, las ciencias ocultas tienen muchos aspectos. Un Veda se dedica a esto, a Tarbana Veda es todo sobre esto. Si queremos practicar ciertas cosas, podríamos, pero no permitimos tales cosas aquí. Porque, ¿cuál es el punto? Todo lo que sucederá es que entrarás en niveles más serios de ignorancia. Si pudieras cambiar dos cuerpos, esto y aquello, estarás más enredado en el proceso de la vida de lo que estás ahora mismo. Solo el enorme poder de esto te destruye de muchas maneras. Lo oculto fue un proceso muy útil cuando no había tecnología moderna. Lo usaban como un acceso al mundo físico de ciertas maneras, pero involucra mucho esfuerzo para llegar allí. Pero hoy en día, lo oculto ya no es tan significativo porque casi todo lo que lo oculto podría hacer y más la tecnología moderna está haciéndolo. Solo tienes que enviar un dron o encender tu televisor o solo la pantalla de tu teléfono. Te dirá todo lo que deseas saber. Así que quieres saber dónde están las nubes de lluvia. Así que tenías que hacer algo. Ahora no es necesario solo el canal meteorológico. Estoy diciendo que es un esfuerzo innecesario. Entonces, es mejor que te enfoques en evolucionar más allá de tu naturaleza animal en lugar de desarrollar una relación con la naturaleza animal. ¿Cómo deshacerme del animal que llevas dentro? Ese es mi trabajo. No cómo conectarte con los animales. Los cadáveres caminan en los rituales tántricos cuando alguien muere o cuando alguien es certificado como muerto por tu médico. no está completamente muerto. Hasta 5 a 7 minutos se comporta como si estuviera vivo y luego cae muerto. Se agota. Así que es basado en esto que cuando alguien muere hay rituales en India. Hasta 14 días hay varios tipos de rituales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!